¡Mamá! ¡Tenés un hotel! ¿Qué? ¡Tenés un hotel! No, sí, no quiero gastármelo, hombre. ¡Mira qué me da! ¡Ay, parte! ¡Qué ponía! ¡Ay, parte! ¡Ay, parte! ¡Ok, cinco de maniquiero! ¡Parte, ¿cómo le hago? ¡Parte, que la fregada sí! ¡Ves, y coge más y un pique! ¡No, parte! ¡Me puso el bebé! ¡No! ¡No, parte, no! ¡Para no es un maniquiero! ah 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 no no este está loco a guardar los inscritores va, va, no, no, no puede ser ehhh dale tío, dale tío, usted sabe algo manico ese bebé va a chiquear no tío, no tío, no tío que es lo que es, este que es, este que es, ya se que es este que es ahhh maniquín, que loco es manico este está diciendo mala palabra el abuelo es como una perra vamos, parche, vamos, parche tío, yo pensaba que no voy a entrar al principio digo, no, este va a ser brutal burro que soy no, parche, no, yo voy a perder no, yo voy a perder, tío, yo voy a perder no, tío, usted vio eso no, tío, quien va a entrar, quien va a entrar no, yo no quiero entrar no, tío, no, tío si, si, tío si, si, tío aparente, tío mamu, tío, no sé lo voy a poner esto aquí, hombre no no le doce mamu, parche, no va a irse, hombre va a irse, carajos No, tío, no, tío, dígame, papi, no voy a entrar, no voy a entrar, no voy a entrar, no voy a entrar al principio, no, parche, no, parche, no me hagas complicado, no, este me va a dar puñetazo, lo sabía, lo sabía, lo sabía, no quiero dar puñetazo a este tilín, este tilín, baila tilín, este tilín, baila tilín, no, tío, no, tío, una persona murió, no, tío, usted se va a poner extremo, no, parche, no, tío, no, tío, tío, no, hostia, tío, hostia, tío, este me dio un, oh, oh, eh, 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 por haciendo eso, maniquí, se va a perder, se va a perder, porque se para ahí, porque se para ahí, hombre, se va a perder, a ver, usted, usted sabe de qué, manico, ¿cuál es? Perdió, mire qué culo está haciendo, no, yo me voy, porque va a haber graves, por haber más con él, manico, yo gané, les dije, yo gané, Pepe, parte, yo gané, les dije, yo gané, Matías, Matías, no me haga eso, no me haga eso, no me mueve ya nada, no, manico, ok, hoy sí me voy a vestir de Leymar Junior, chico, quiere que el juegue otra vez, por usted, va bien, maniquín, vamos, manico, miren, ahí yo tengo un copito de, de dientes, ahí me vieron, ahí sí lo vi, parce, así lo pueden ser solo, no todos, solo dos me está bueno, el primero, no sé, voy a fallar o lo voy a hacer, nah, no lo hice, pero yo siempre que no estoy grabando lo hago, Miren, miren No, parce Porque a mí me da pena que yo no puedo No, parce No, parce Mira eso que está afronta Van a llorar que su mami le dejó Su mami le dejó No, joder, tío No, joder, tío Joder, tío Joder, tío Joder, tío No me digas, tío No me digas, tío Que te contaste con mi tía Tío, hostia, tío Yo pensaba que yo voy a entrar Usted va a flipar si yo no he entrado Usted va a flipar cuando yo no entré, loco Tío, yo sabe Usted sabe algo Manico, yo entré Yo entré, manichín Partido, entré en la primera La primera Si me toca dos No sé cómo pronunciarlo Block Dash Block Dash, ajá, gracias Si me toca Block Dash a la final Yo estoy feliz ¿Qué equipo de eso? Porque a mí no me gusta estar aquí A mí no me gusta estar aquí No, parce No, tío El amarillo siempre pierde Pero hay un gato ¿Es un pro? No, no es un pro Aquí ni hay pros No, parce Usted sabe algo Yo entré a dos ¿Vos entré a un tres? Hey, papus Papu, este es mío Pepi Es que es mi bandera y usted sabe que yo soy bien rico Rico porque las mexicanas me la pelan Hey, parche Muévase Porque Parche, muévase Pues hace pues Muévase Manequines Hey, muévase todo Porque es mi bandera Mi bandera de Estados Unidos Muévase Hey, muévase Manequín Muévase Muévase Para tu casa No, tío Llevan uno a cuatro Cinco No, cuatro Empataron No, tío Es de nosotros Y los mexicanos Empatan No que está todo el día Ahí aburrido Ni que ¿Qué? Cuatro, cinco Nada, estos llevan cuatro Nosotros llevamos Cinco Passe No, parce 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 Vamos a perder Si llevamos Si ellos llevan cinco Los otros ya estamos Pero muertos No, no Parce Hoy sí me saqué el mur Nah, llevamos Tres Llevamos Seis Llevamos Seis Ni que El culo Nueve No, pana No Vamos Así es Como se juega Parte Así es Como se juega Así es Como se juega Tramos Hasta la final Tío Hasta la final Tío Ahora ¿Qué, marico? No, parque Me tocó Este Me tocó Este No, me tocó Este Honeybee Me tocó El honeybee No, tío Yo voy Comenzando Con esta Con esta Porquería Yo no quiero Yo no quiero El de B, hombre Me pregunto Si te hago Si te hago No No Curate Ya no Ya Ya no Ya 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 no Ya Uno Uno Otra Otra Un VIP Un VIP Ay Ok, parque No sé Qué hacer, hermanito Y hagamos Este Hagamos Este Hagamos Este Hagamos No 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 Marico Yo entrando Yo solo comienzo Esto está arriba Este loco Esto está arriba Y me pregunto Si te hago No, parque Usted va a perder Mire, usted va a perder Usted Usted Versus Es Esqueleten ¿Qué va a ganar? Épica La batalla Épica ¿Qué va a ganar? ¿Quién? 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 Yo creo que Esqueleten Está haciendo Todo bien No, parque ¡Por Dios! ¡No! ¡Uy! ¿Qué se la salvó? ¿Qué la salvó? ¡Se la salvó, tío! Dale Se la salvó ¡Parse! ¡Parse!